En un hecho que llama poderosamente la atención, un perro fue recogido de nuevo por su dueño luego del llamado que hicieron animalistas que denunciaban el abandono de esta mascota. La señora Zoraida Santiago, desde tempranas horas de este viernes, denunció el caso. Quiero manifestar a ustedes, ciudadanos de Barranca Bermeja, la situación que día a día tenemos con los animales. Mire un ejemplo, por favor, si ustedes quieren dar en adopción un animal que ya no lo pueden tener o le fastidia sencillamente en su casa, comuníquese con las fundaciones, comuníquese con la junta protectora y también necesitamos de la ley que por favor nos acompañe en casos como esto, como el caso que sucedió en el centro con el lobo siberiano, donde la señora no lo ha dejado atender y simplemente lo guardó y hace lo que le da la gana. Al lugar hizo presencia el amo del perro que al verlo mostró todo su afecto por esta persona que recapacitó y volvió por él. Mire, vea el reencuentro de un animalito cuando lo fue abandonado, pero si el señor dice, mire, no podemos, no podemos dejar a los animales en la calle tirado, mire lo que sufren, mire lo que duró 24 horas en un espacio esperando a su amo. Este hecho tuvo como escenario la vía al puente Guillermo Gaviria que comunica a Barranca Bermeja con Yondó, Antioquia.